En unos momentos vamos a empezar, hermanos, con la oración a las benditas ánimas de pena. Los invitamos a que compartan esta transmisión mientras empezamos con la oración. El amor, la paz, la misericordia y la verdad esté con cada uno de ustedes, hermanos en Cristo Jesús y en nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Los saludamos desde la página en Facebook. Nosotros somos la Iglesia Católica. Vamos a empezar con la oración por las benditas almas del purgatorio y nuestros familiares difuntos. Los invitamos a que compartan la transmisión, se pongan en presencia del Señor, pongan el nombre de su familiar, de su ser querido, por el que ustedes están pidiendo y ofreciendo estas oraciones. Su hermano en Cristo Jesús, Mario, los saluda y les da la más cordial bienvenida. Vamos a iniciar con las tres aves marías, como lo hacemos de costumbre cada fin de semana, por lo general, y los invitamos a que desde la página de donde tú nos estás escuchando, o grupo católico, te unas a tu grupo para que siempre que nosotros estemos en oración y pidiendo por nuestros familiares difuntos, tú te unas a nosotros. Es bonito orar, es bonito pedir al Señor, a Dios Padre, nuestro Creador, por nuestros familiares difuntos, por nuestros hermanos que necesitan día a día oración, por todos los que diariamente están necesitados, están enfermos de una oración. Elevamos nuestra súplica, nuestra plegaria a nuestro Padre, el Creador. Muchas gracias. Mientras empezamos con la oración, te pido que compartas y pongas el nombre de tu familiar y de tu ser querido. Estamos transmitiendo desde la página en Facebook, nosotros somos la iglesia católica y pedimos diariamente por todas tus necesidades, tus enfermedades, tus dolencias, tus preocupaciones. Estamos siempre unidos en oración. Vamos a ponernos en presencia del Señor y vamos a sellar esta transmisión con la bendición. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar al Espíritu Santo que se derrame sobre nosotros para que podamos hacer esta oración con la mayor fe, amor y entrega. Ven Espíritu Santo y por medio del Inmaculado Corazón de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, inunda nuestros corazones con el fuego de tu divino amor y renovarás la paz de la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ponemos las intenciones de Tomasa Pérez, de Elia López, de Carmen Ochoa, de Juana Carrillo. Ponemos las intenciones de nuestros hermanos que nos están escuchando directamente desde el grupo de oración. Salgan, salgan, ánimas de penas. Pedimos por cada uno de sus familiares y seres queridos. También saludamos a nuestros hermanos que nos están escuchando y nos van a escuchar directamente desde el canal católico en Facebook. Nosotros somos la Iglesia Católica. Ofrecemos un acto de constricción antes de empezar con la oración por las almas del purgatorio y todos juntos decimos, Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuese impuesta. Confío en que me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Vamos a hacer una oración por las ánimas del purgatorio y en especial por nuestros familiares, por nuestros seres queridos, por nuestros antepasados. Salvador nuestro, dígnate dirigir una mirada de misericordia al seno profundo del purgatorio y saca de allí las almas que gimen privadas temporalmente de tu visita y que suspiran por reunirse contigo en el paraíso. Principalmente te pedimos por las almas de nuestros familiares difuntos y de aquellos por quienes más debo pedir. No desoigas, Señor, mis ruegos unidos a los de toda la iglesia por los fieles difuntos, a fin de que tu misericordia las lleve o los lleve al dichoso lugar donde con el Padre y el Espíritu Santo vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Escucha, Padre de misericordia, las oraciones que todos tus hijos están poniendo en este momento, que están pidiendo intercesión a la Santísima Madre, la Virgen María, la Reina del Purgatorio, la Señora del Carmen, por todos sus familiares y sus seres queridos. Hermanos, nosotros como iglesia militante en este mundo tenemos un deber y una obligación de siempre orar y pedir por la santificación de nuestros familiares difuntos y por las almas del purgatorio. Debemos de hacer obra de misericordia espiritual para que también nosotros, cuando lleguemos a la presencia del Padre, esas obras espirituales, de misericordia espirituales que nosotros estamos entregando a hoy por las almas del purgatorio y nuestros familiares, también sirvan como balanza a nuestro favor cuando nos presentemos ante nuestro juicio particular. Y el Padre, que es amor y misericordia, tomará en cuenta cada una de estas oraciones que vamos a hacer por nuestros familiares y nuestros seres queridos. Oremos al Padre por las almas del purgatorio. Podemos las intenciones de Felica Cruz, de Yoleida Naranjo, de Elena Rivera y también las intenciones de Miguel Reyes, de Beatriz Campos, de Nora Guevara, de Marta Jiménez, de Carmen Sandoval y de Beatriz Campos. Por supuesto, podemos las intenciones de nuestros familiares, perdón, de nuestros amigos de la página del grupo de oración, salgan, salgan, ánimas de penas. Oremos al Padre. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, la pasión dolorosa de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen María, los de San José y de todos los santos y mártires, por la liberación de las almas del purgatorio y nuestros familiares difuntos. Unidos a estas plegarias y sufragios, unimos todas las misas realizadas antes, las que se están realizando en este momento y las que se van a realizar el día de mañana o en un futuro, por la liberación de las almas del purgatorio y nuestros familiares difuntos. Pedimos, Padre misericordioso, que estás lleno de amor y de bondad, por la conversión del mundo entero y el perdón de todos los pecadores. Ofrecemos un Padre nuestro por estas oraciones y todos juntos alzando nuestros brazos. Decimos la oración que nuestro Señor Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y confiados en tu divina misericordia, creemos realmente que tú eres el verdadero Dios, el creador de todo lo que existe y un Dios lleno de amor y de misericordia, que nos entregaste a tu mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para la salvación y la redención del mundo entero. Ofrecemos su sangre preciosa por todos estos sufragios que estamos pidiendo por nuestros familiares y seres queridos, para que las cadenas que aún las atan en el purgatorio se rompan y puedan llegar a tu presencia. Oremos a nuestra Santísima Madre, la Señora del Carmen, reina del purgatorio, por las benditas almas del purgatorio y nuestros familiares difuntos para que sean liberados de ese lugar. María reina del purgatorio, te ruego por aquellas almas por las cuales tengo o pueda tener alguna obligación, sea de caridad o de justicia. María reina del purgatorio, te ruego por las almas más abandonadas y olvidadas y las cuales nadie recuerda. Tu madre, que te acuerdas de ellas, aplícales los méritos de la pasión de Jesús, tus méritos y los de los santos y alcancen así el eterno descanso. Ofrecemos la primer Ave María a nuestra Reina y Madre, la bienaventurada, la llena de gracia y siempre Virgen, la Santísima Virgen María. Te invito a que compartas esta transmisión para poder liberar el mayor número de almas del purgatorio, para poder crear un grupo más grande de oración, para poder llevar a todas a la casa del Padre. Ofrecemos la primer Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por ellas y por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a empezar a ofrecer los diez requiens por las almas del purgatorio. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rueguen a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes. Amén. Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes, para que Él les dé la gloria del paraíso. Salgan, salgan, ánimas de penas, que estas oraciones y rezos rompan sus cadenas. María es madre de gracia y madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, gran Señora. Señor, si por tu preciosísima sangre las ha redimido, que las perdones te pido por tu pasión dolorosa. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Que las almas del purgatorio de nuestros familiares difuntos, por la misericordia de Dios y la intercesión de nuestra Santísima Madre, la Reina del purgatorio, Señora del Carmen. Descansen en paz, así sea. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y socorre a todas las almas, especialmente las más alejadas de tu divina misericordia. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, hermanos, por acompañarnos. Su hermano en Cristo Jesús, Mario, les saluda. El amor, la paz, la misericordia y la verdad de nuestro Señor Jesucristo esté en sus corazones. Estamos haciendo esta hora de misericordia por las almas del purgatorio, por nuestros familiares difuntos. Ellas no pueden pedir por sí mismas, pero nosotros sí podemos pedir por ellas. Ellas, cuando alcancen la santidad y la pureza de su alma, podrán llegar a la casa del Padre y junto con los ángeles, arcángeles, tronos, potestades, divindades, santos, podrán alabar y venerar el santo nombre de Dios y también podrán elevar e interceder por cada uno de nosotros nuestras intenciones. Dios, que es amor y que es misericordia y bondad infinita, no desprecia ninguna oración. Ninguna oración se pierde. Cada oración que tú levantas a favor de estas almas, si ya no aplica a ellas que se encuentren ya en el cielo, en el trono, allá en el paraíso, nuestro Padre las aplicará a otras almas más necesitadas quizás o a otro familiar tuyo. Ponemos las intenciones de Susana Barrios, de Laura Martínez, de María Cibre. Ponemos las intenciones de nuestros hermanos que nos van a escuchar en la página de YouTube. Nosotros somos la iglesia católica en el canal de YouTube, desde donde retransmitimos también todas estas oraciones y los invito a que nos visiten y que si no tienen una página o un canal en YouTube, nos acompañen. Te ofrecemos y te exigimos también, te pedimos voluntariamente, mil disculpas, la exigencia, por la palabra exigencia, que te suscribas a tu canal y página católica en Facebook, desde donde tú nos estás escuchando, para traer más almas al Señor. Oremos por las almas del purgatorio. Ponemos las intenciones de Eugenia Ramírez, de nuestros hermanos que nos escuchan en todas las plataformas y grupos católicos, tanto de Facebook como de YouTube. Ponemos las intenciones de Eduardo Lozano, Juana Rodríguez, Nesx Sixto y Hugo Flores. Me da mucho gusto que los hombres participen también porque Dios quiere la santa, la santificación de todos nosotros, hombres y mujeres. Oremos al Padre. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, la pasión dolorosa de nuestro Señor Jesucristo, los dolores de la Santísima Virgen María, los de San José, de los mártires y santos, por la conversión del mundo entero y el perdón de nuestras culpas, y por la liberación de las almas del purgatorio y nuestros familiares de juntos. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ponemos las intenciones de Edith Morón, de Susana Barrios, de nuestros hermanos que nos escuchan desde Capilla Digital del Santo Rosario y de nuestros hermanos que nos están escuchando en la página en Facebook. Nosotros somos la Iglesia Católica, desde donde transmite su hermano y Cristo y servidor Mario. Oremos a la Santísima Virgen María, la Reina del Purgatorio, la Señora del Carmen, que eleve cada una de nuestras súplicas y nuestras necesidades. Estamos poniendo todos en la caja de comentarios ante el Padre. María Reina del Purgatorio, te ruego por aquellas almas que han de salir más pronto de aquel lugar de sufrimiento, para que cuanto antes vayas a cantar en tu presencia las eternas misericordias del Señor. María Reina del Purgatorio, te ruego por aquellas almas que han de estar más tiempo padeciendo y satisfaciendo a la divina justicia. Ten compasión de ellas, ya que no pueden merecer, sino solo padecer. Abrevia sus penas y derrama sobre estas almas el bálsamo de tu consuelo. Ofrezcamos la Segunda Ave María, por todas estas necesidades e intenciones que estamos poniendo en la caja de comentarios. Para que la Reina y Madre eleve hasta la casa del Padre. Así pues, todos juntos, digámosle a nuestra Madre esta Ave María, con este corazón entregado hacia ella, con este corazón lleno de amor que estamos pidiendo, para que se rompan esas cadenas que tienen atadas a nuestros familiares en el Purgatorio, para que sus almas queden más limpias y puras lo más pronto posible y así puedan llegar a la casa del Padre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Madre por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrezcamos las diez requies por la liberación de nuestros familiares difuntos y las almas del Purgatorio, y que esas cadenas se rompan para que puedan llegar a la casa del Padre, limpias, puras, como Dios nos crió. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rueguen a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes. Amén. Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes, para que Él les dé la gloria del paraíso. Salgan, salgan ánimas de penas. Estas oraciones y rezos rompan sus cadenas. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Señor, si por tu preciosísima sangre las has redimido, que las perdones te pido por tu pasión dolorosa. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Que las almas del purgatorio de nuestros familiares difuntos, por la misericordia de Dios y la intercesión de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, descansen en paz, así sea. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas y alejadas de tu divina misericordia. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, hermanos. Los invito a que compartan esta transmisión. No estás solo, no estás sola, hermano o hermana. Nosotros te escuchamos y ponemos también tu intención y la elevamos ante nuestra Santísima Madre, la Virgen María. La ponemos en sus manos para que ella, como abogada y madre nuestra, eleve cada una de tus súplicas, de tus necesidades, de tus tristezas, de tus dolores. Dios, te pido, tú, que acabas de perder a tu familiar y a tu ser querido, que si ya le lloraste en el día de su fallecimiento, si ya le lloraste, ya lo enterraste, entrégaselo al Señor. No llores más. Puedes hacer el último llanto, pero puedes también prometerle al Señor, que se lo entregas, que te dé esa pronta resignación. Llora lo más que puedas si quieres, pero entrégalo al Señor, para que ya después Él te mande la resignación. Porque si no lo haces, estas lágrimas y llantos que tú estás teniendo por tu ser querido, podrían ser cadenas que las puedan atar más en el purgatorio. Mejor, si tú lo quieres y lo amas y tienes la plena fe y confianza y crees en nuestro Señor y Salvador nuestro, que nos mostró el camino hacia la vida eterna. Ruega y ora y reza por tu familiar y tu ser querido, para que lo más pronto pueda llegar a la casa del Padre y así un día puedas tener esa plena seguridad y satisfacción. Y llegarás tú también a la casa del Padre y allí todos juntos nos volveremos a encontrar. Pídele al Señor, pídele a nuestro Padre que te mande esa resignación y ofrece tu dolor, ofrece a tu familiar, ofrece una oración, un Padre Nuestro, un Ave María, para que pronto pueda alcanzar la santificación y purificación de su alma y pueda llegar a la casa del Padre. Pueda llegar y tener su corona merecida. Oremos al Padre y te invito a que compartas. Ponemos las intenciones de Yoleida Naranjo, de María Luisa Reyes, de Dulce María Graciela, de Terry Ángel Fuentes. Me da gusto ver que los hombres están participando. Dios quiere la salvación de todos, no tan solo de las mujeres. Me da gusto ver que los hombres están uniendo a estas oraciones y a estas entregas de amor, pidiendo por sus familiares y sus seres queridos. Nosotros también somos llamados a la santificación. Hay que participar, hay que compartir. Y te pido que cada Ave María, cada Padre Nuestro que ofrecemos y cada Requiem que oremos, hagas y pongas un amén en la caja de comentarios para demostrar tu amor, tu entrega y tu fervor que estás poniendo en esta oración y que realmente nos estás acompañando. Ponemos las intenciones de Nora Guevara, de Marta Jiménez, de Carmen Sandoval, de Eduardo Lozano. Ponemos las intenciones de nuestros hermanos que nos están escuchando desde el grupo de oración, salgan, salgan, ánimas de penas. Ponemos las intenciones de Eliodoro González, de Verónica Arriaga. Mucho gusto, me da que hombres participen. La salvación es para todos. La salvación es para toda la humanidad, hombres y mujeres. Por eso, nosotros hombres debemos de participar más en estas cosas de la religión, en las cosas de la fe, en las cosas de Dios. Oremos al Padre por nuestros familiares y seres queridos, para que alcancen así la corona merecida y puedan llegar a la casa del Padre. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, la pasión dolorosa de nuestro Señor Jesucristo, Los dolores de la Santísima Virgen María, los de San José, de los santos y mártires, por la conversión del mundo entero, por la liberación de las almas del purgatorio y nuestros familiares difuntos, y por el perdón de todas nuestras culpas. Ponemos las intenciones de Elvira Victoria, de Yoleida Naranjo, de Eugenia Ramírez. Ofrezcamos un Padre nuestro, por nuestras intenciones, y los invito a que pongan un amén en cada oración, en cada requien que se ofrezca, en cada Ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Ofrecemos la tercera Ave María. Pero antes ofrecemos esta oración por nuestros familiares y almas del purgatorio. María Reina del purgatorio, te ruego de un modo especial por aquellas almas que más padecen. Es verdad que todas sufren con resignación, pero sus penas son atroces y no podemos imaginarlas siquiera. Intercede, Madre nuestra, por ellas, y Dios escuchará tu oración. Ofrecemos la tercera Ave María y te invito a que hagas un amén en cada Ave María y en cada requien que vamos a ofrecer. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por ellas y por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dales, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dales, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dales, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dales, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dales, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dales, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dales, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dales, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dales, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Dales, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rueguen a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes. Amén. En este momento vamos a ofrecer las diez requiens cantadas, hermanitos, y los invito a que las canten también, y que pongan también su amén. Porque dicen que el que canta ora dos veces, el que le canta al Señor, y pide ora dos veces. Dales, Señor, el descanso eterno, y brille para ellas la luz perpetua. dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua dale señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Almas santas, almas purgantes, rogad a Dios por nosotros, que nosotros rogaremos por ustedes, para que Él les dé la gloria del paraíso. Salgan, salgan, ánimas de penas, que estas oraciones y rezos rompan sus cadenas. María es madre de gracia y madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, gran Señora. Señor, si por tu preciosísima sangre las ha redimido, que las perdones te pido por tu pasión dolorosa. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Que las almas del purgatorio y de nuestros familiares difuntos por la misericordia de Dios y la intercesión de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, la Señora del Carmen, reina del purgatorio, descansen en paz. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, las más alejadas y abandonadas de tu divina misericordia. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como eran un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En este momento vamos a ofrecer el Salmo 129, desde lo hondo a ti grito Señor. Este Salmo 129, por nuestros familiares difuntos, pidiendo y implorando la misericordia de Dios, pidiendo la intercesión de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, para que las almas de nuestros familiares que aún se encuentren en el purgatorio, sean liberadas, sean purificadas en su totalidad y puedan llegar a la casa del Padre. Que esas deudas que tienen en la purificación de su alma, se den por completadas. Estamos más de 281 personas, los invito a que compartan. Me gustaría ver que el mismo número que estamos aquí presentes en este momento, al terminar la transmisión, sean igualitos los mismos números que han compartido. Compartamos y hagamos esta obra de misericordia. Todos los días los invito y los exhorto a que compartan esta transmisión. Todos los días que hacemos oración para que los algoritmos de Facebook, de YouTube puedan repartir y expandir más esta transmisión y así nosotros podamos llevar más almas al Señor. Podamos liberar más el mayor número de almas posibles por medio de estas transmisiones que hacemos todos. Ofrezcamos el Salmo 129 poniendo nuestro corazón, poniendo nuestro dolor, nuestro llanto, nuestro grito, nuestra invocación al Señor. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor. ¿Quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor. Espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el sentinela a la aurora. Aguarda Israel al Señor como el sentinela a la aurora. Porque del Señor viene la misericordia y él redimirá a Israel de todos sus delitos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eran un principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a pasar a ofrecer tres aves marías a nuestra Santísima Madre por el honor que le otorgó el Padre, por todo el poder que le otorgó nuestro Padre, el Creador, por todo el conocimiento que le dejó nuestro Señor Jesucristo, por toda la caridad y el amor que le dio el Espíritu Santo. Ofrezcamos estas tres aves marías y vamos a ofrecer también un Padre nuestro después por las intenciones del Santo Padre, de la Iglesia, de las vocaciones y de todas las necesidades de nuestra iglesia. Madre nuestra, Virgen María, Señora de Guadalupe, Señora del Carmen, Señora del Refugio, Virgen de Fátima, tú eres la misma, Madre mía, la bienaventurada, la llena de gracia, la inmaculada, la siempre Virgen María. Ofrezco esta primera Ave María, Madre Santísima, para que nos mantengas libres de cualquier pecado mortal. Todos tus hijos aquí presentes la entregan con esa fe y amor y devoción que tienen hacia ti, como la Madre que nos dejó nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con estas tres aves marías, por todo su amor, su poder, su conocimiento y caridad que entregaron a ti. Cuídanos, Madre Santísima, de caer en pecado mortal. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ofrecemos la segunda, Ave María, por todo el conocimiento y sabiduría que te entregó el Hijo. Y decimos, Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ofrecemos la tercera, Ave María, al Espíritu Santo que te de lleno de caridad y de amor. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ofrecemos el Padre nuestro, Madre Santísima, por el Santo Padre, el Papa Francisco, por los obispos, por los sacerdotes, por los religiosos, por todos los consagrados al Señor, por todos los que prestan servicio en las iglesias, por las vocaciones y por las necesidades de toda su santa iglesia. Y todos juntos, levantando nuestras manos, hagamos la oración que nuestro Padre nos enseñó, que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Nos despedimos con la salve, Madre Santísima, para que leves cada una de nuestras súplicas y las necesidades que están poniendo nuestros hermanos en la caja de comentarios y que intercedas por cada uno de ellos. Pedimos especiales gracias, Madre mía, por todos los que están compartiendo y sembrando la semilla del Señor. Por todos los que están orando con ese corazón y están repartiendo a través de las redes sociales estas oraciones. Ofrecemos la salve y todos hermanos digan, Salve María, Salve María. Empezamos y decimos, Madre mía, la salve, para que leves todas las súplicas ante el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes y los que van a participar más tarde también. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, oh, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh, María Inmaculada, sin pecado concebida, rogad por vosotros que recurrimos a vos. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Muchas gracias, hermanos, por habernos acompañado en esta hora de meditación de las tres Aves Marías que pedimos por nuestros familiares difuntos y nuestros seres queridos y por las almas del purgatorio. Los invito, pues, a que se unan a su grupo o página católica en Facebook. Y también les hago la más cordial invitación para que los que no tienen grupo o página católica en YouTube nos acompañen desde donde también transmite su hermano en Cristo y servidor Mario en la página en el canal Nosotros Somos la Iglesia Católica. Bendecida noche. Dios me los bendiga. Dios me los guarde. Dios me los proteja. La Santísima Virgen María los cubra con su manto protector a cada uno de ustedes y sus seres queridos. Que San Miguel Arcángel cuide y proteja a todos sus vecindarios, sus barrios, sus comunidades de cualquier mal y acechanza del demonio. Les pido y les exhorto a que les enseñen a sus hijos a rezar por lo menos un Ave María cada vez que salgan de su casa, cada vez que salgan de su trabajo. Por lo menos tres aves Marías al día. Y verán como la Santísima Virgen María los cubrirá y los protegerá de cualquier mal y acechanza del enemigo. Su hermano en Cristo Jesús Mario se despide de ustedes. Buenas noches. El amor, la paz, la misericordia, la verdad esté con cada uno de ustedes. Que el amor de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo descienda en sus corazones y les dé esa iluminación de conciencias para permanecer y perseverar en los caminos del Señor. Bendecida noche. Dios me los guarde. Nos despedimos. Nos vemos. Primeramente Dios que nos permita volver a ver la luz de un nuevo amanecer. Bendecida noche. Paz y bien. Salve María. El amor, la paz, la Santísima Virgen María. El amor, le voto. Bien, el amor y el amor. ¡Gracias!